Solo es un personaje de caricaturas o un personaje de la vida real, por eso en este video te mostraré a 7 son Goku y Broly tratados en cámara y vistos en la vida real. Antes de iniciar el video te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cuando suba contenidos. Además no te olvides de compartir el video en todas tus redes sociales para que este canal crezca poco a poco. Sin más que decir, ¡comencemos! Este mejor avistamiento de Goku se dio en medio de un tsunami, desastre natural que sucedió en Japón por los años 2014, donde se llega a visualizar algo blanco sobre el aire volando a gran velocidad. Si ves bien, te darás cuenta que son Goku. Otros discrepan y dicen que es Broly volando a los aires, pero se parece más a Goku que estuviera en su nube voladora. ¿Tú quién crees que era? ¿Goku o Broly? Un video se difundió rápidamente, donde todos llegaron a ver un objeto luminoso surcando los aires a gran velocidad por el cielo. Y al parecer este video fue grabado en Estados Unidos, y al no haber una respuesta coherente de lo sucedido, muchos dicen que es Goku volando desde la Tierra hacia otro planeta. Otros discrepan y dicen que más bien es Broly. En el video subido en el año 2015, se ve como una nave con gran similitud a la cápsula de Goku llega a caer en un terreno de un pueblo de México. En el video podemos ver como una persona está grabando el lugar, cuando de repente se ve como cae del cielo una bola de fuego, llegando a impactar sobre la Tierra una nave tan igual a la cápsula de Goku cuando éste llega a la Tierra por primera vez. Por los años 2017, se subió un video en todas las redes sociales. Cuando un hombre viajaba en avión, llegó a grabar a Son Goku, el personaje animado, encima de su nube voladora, volando muy cerca a la ventana del avión. Se llega a ver claramente a este personaje animado volando durante algunos segundos para luego perderse entre las nubes. Este otro video se viralizó muy rápidamente porque se pudo grabar nuevamente a Goku. Esto sucedió en la India, donde una pareja de amigos estaban siendo grabados en un parque, hasta que llegan a escuchar que Goku está volando sobre el cielo. Es cuando el amigo que grababa direcciona la cámara hacia arriba y logra captar este video donde se ve a Goku volando sobre ese parque en la India. Tal vez recuerdas que el 13 de noviembre de 2017, un meteorito destruiría la Tierra. Este hecho no se llegó a concretar, ya que fuimos salvados por Son Goku. Como verás en estas imágenes, se ve como Goku llega volando y logra sacar de su rumbo al meteorito en pequeños pedazos antes de impactar sobre la Tierra. Y esta gran luz de color azul se llega a grabar desde un aeropuerto, donde no encontraban respuesta alguna a lo que veían sus ojos. Todos asombrados buscaban alguna respuesta coherente, pero no daban con ella, hasta que logran entender que lo que veían en el cielo era Son Goku, que volaba sobre los aires dejando esa luz azul detrás de él. Este video se viralizó rápidamente, sobre todo en YouTube. Este video fue grabado por un guardabosques a las 5 pm de la tarde, donde veo una luz que desciende de los cielos hacia unos árboles enormes.